Hola, hola, bienvenidos a una clase más de mariposas. Aquí tengo mi mantelito. Ese mantelito yo lo uso solamente para prácticas. Vamos a comenzar con la cabecita, como siempre, el cuerpo. Esta lo vamos a realizar de esta forma. Vamos a realizar un ligero movimiento. Subimos y hacemos como una especie de onda. Haciendo este tipo de ondas en las alas, para que nos queden más elegantes, como una forma más bonita. En la parte de abajo vamos a hacerlo así redondeado. Y arriba igual, con esa ondita. Y esta es la forma que vamos a realizar lo que es el esqueleto de nuestra mariposa, como ya les he venido mencionando. Y bueno, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, pero hacia el otro lado, como ya les he comentado. Que tenemos que aprender a hacerlas hacia la derecha y hacia la izquierda. Aquí voy a hacerlo al revés. Vamos a bajar y hacemos la ondita hacia adentro. Y de la misma forma hacemos la parte redondeada. Igual, en la parte de arriba. Y esa sería como la forma básica, para ya tener lo que es la idea de lo que es nuestra mariposa. Vamos a realizar aquí ya lo que es en color. De la misma forma vamos a realizar el mismo movimiento, solo que ya con el color nada más. Hacemos la parte de arriba, la parte de abajo y la alita de arriba también. Y así nos queda lo que es la silueta de las alitas. Yo espero que estén aprendiendo muy bien cómo realizar esas mariposas. Que estén siguiendo las clases y por supuesto que estén practicando. Hasta el momento ninguna me ha enviado práctica, pero bueno, sigo esperando. Bien, vamos a continuar aquí. Esta es mi forma, mi forma de realizar las mariposas. Pues cada quien tiene su forma diferente. Alguna persona lo hará de otra forma. Pero yo les muestro mi forma personal. Y esta es. Y la verdad es que me ha salido muy bien. O sea, me ha facilitado mucho. Porque uno cuando está aprendiendo, pues busca una forma, busca otra. Y lo intenta de varias maneras hasta que encuentre su toque personal. Ahora voy a rellenar aquí con esta pintura que es hermosa. Es una pintura anaranjada. Florescente. Es preciosísima esta pintura. A mí me encanta. Solo que sí cuesta un poco que seque. Entonces eso sí me cansa un poquito. Pero bueno. Vamos a tener paciencia y seguir adelante. Por eso la de abajo usé una que es de marca Country. Que seca rapidísimo. Entonces esa me encanta. Esta es de la marca City. Y son hermosas. Tienen una gama de colores hermosas. Pero sí cuesta mucho que seque. Ven, es esta. Es muy, muy, muy hermosa. Pero sí me aburre un poquito que cueste tanto secar. Vamos a seguir rellenando aquí lo que son las alitas de la mariposa en color naranja. Y ven qué llamativa que se ve. Después, pues si gustan, pueden hacerlo tipo sticker y levantarlo y pegárselo en unas uñitas. Pero yo este manderito en realidad lo uso solo para prácticas. Porque es un poco, un poco costoso levantarlo. Entonces es solo para prácticas. Pero si tienen un mantelito de silicona lo pueden realizar allí y ahí es más fácil de levantar. Vamos a realizar aquí lo que es el cuerpo. Como ya les he mostrado, primero la cabecita y después el cuerpo. Y así nos queda lo que sería la mariposita. Ahora vamos a pasar a la parte difícil que es el delineado. Y vamos a contornear toda la mariposita, todas las alitas. De esta forma. Como les he dicho, con muy poquita pintura y un pincel muy fino. Y vamos a arreglar las imperfecciones que nos hayan quedado. Ya les dije, no tienen que preocuparse porque si hay algún error después lo podemos corregir. Esta es la ventaja de trabajar con pintura acrílica. Con esmalte es un poquito más complicado. Entonces por eso a mí me gusta trabajar con pintura acrílica. Aquí vamos engrosando ya lo que son las puntitas de las alas y dándole mayor forma a la mariposa para que se vea mucho más hermosa, más llamativa. Con esos bordes negros se ven hermosísimos. Vamos a hacer esta en punta también para que podamos agregar al final lo que son unos puntitos blancos. Y vean que hermosas que se nos van viendo ya esas mariposas. Esta la vamos a hacer un poquito diferente. Voy a cerrar lo que son aquí las puntas. Tratar de que nos termine así bien, bien punteadita. Y después voy a comenzar a realizar lo que son sombras, pero de arriba hacia abajo. Generalmente lo hacemos de adentro hacia afuera. Este lo voy a realizar de arriba hacia abajo. Y eso le va a dar una profundidad muy linda en las puntitas de las alas y se va a ver muy elegante. Aquí de la misma manera. Vamos cerrando esas puntas, que nos quede bien punteado, bien elegante. Y empezamos a sombrear hacia abajo. De la misma forma lo que es la alita de abajo, la vamos a sombrear hacia adentro. De la misma forma. Y vean que hermosa que se nos ve esa mariposita. Vamos a tratar que el pincel no esté tan cargado de pintura, sino más o menos poquita. Porque si no nos vamos a tapar todo el azul. Voy a utilizar este celeste para hacer lo que es las luces hacia adentro. Ahora sí, de adentro hacia afuera. Como si estuviéramos topando a las negritas. Aquí vamos de la misma forma, con poquita pintura, poquita cantidad. Y así nos queda. Y la anaranjada la vamos a hacer con rojo. Porque vamos a ir entre las mismas gamas de colores. Por ejemplo, la de arriba son colores cálidos. Que están entre los naranjas, los rojos, los amarillos. Y la de abajo son colores fríos. Que están entre los azules, celestes, morados. Son colores muy lindos y eso es lo que tenemos que aprender a combinar. Para que no nos quede una mariposita ahí como extraña. Vamos a utilizar los colores en la misma gama. Vamos a agregar luz. Y eso sería todo. Yo voy a agregar, como siempre ya saben, un glitter. Aquí estos brillitos le dan una mayor luminosidad. Y se ven esas mariposas súper preciosas. Y después podemos agregar un poquito de brillo arriba. Y si gustan, pues como les digo, las pueden levantar y utilizarlas. Pero yo lo hago aquí solamente para práctica. Así que espero que les guste. Y no olviden ir al grupo. Ahí está. Para que dejen sus trabajos.